Vamos con nuestro amigo maravilloso Tengo un amigo que es poderoso, que es amoroso y es maravilloso Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenece Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenece Y para mi vivir es Cristo, el espectador de mi salvador Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Tengo un amigo que es poderoso, que es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso, que es amoroso y es maravilloso Cuando estoy triste, él me consuela, me da alegría, quita mis penas Cuando estoy triste, él me consuela, me da alegría, quita mis penas Y para mi vivir es Cristo, el espectador de mi salvador Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Y para mi vivir es Cristo, el espectador de mi salvador Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Y para mi vivir es Cristo, con Cristo soy feliz